Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de Gears of Iron para el canal Esta vez vamos a coger a España Ya que yo soy español y algunos de los suscriptores son españoles Vamos y que la lengua que se habla en Sudamérica es español Vamos a llevar a España a la gloria Si, se que el ultimo capitulo que se subio de Gears of Iron era de Francia Que aun estaamos en la invasión de Rusia Si no recuerdo mal estamos en el año 44 en esa campaña A partir del año 43 las horas se ralentizan demasiado en este juego Sufríamos muchísimo desgaste, no logramos avanzar a Rusia Japón se había estancado con China, no logramos avanzarle No hacíamos nada a Reino Unido, Reino Unido ya no atacaba Total, que con Francia logramos quedarnos prácticamente de Europa Logramos quedarnos con parte de Dinamarca de Alemania Un cacho de Noruega, Varsovia, parte de Suiza Países Bajos y Bélgica Nos quedamos con todos esos países Vale Alemania avanzó justo hasta esta linea de aquí Vale Y se tuvo que dejar la serie De todas todas le he cambiado el titulo a la serie Al ultimo capitulo Ahora es ultimo capitulo de la serie Así que vamos a empezar una nueva con España Así que vamos a elegir investigaciones Perfecto Vamos a desarrollar los barcos clase canarias Vamos a ir a este No, esto no Yo veo un tanque Pues no Vale, vamos a la construcción Necesitamos fábricas civiles Militares No, esto no Vale Vale, pues por mi Vamos a añadir una división San León Añadir, añadir Y por mi Vamos allá Subimos la velocidad al 5 Vamos a elegir aquí Un enfoque nacional Vamos a empezar con esto Vamos allá Y comienza la serie Con España Vamos a retirar Todos nuestros aviones A nuestro territorio Vamos a retirar Vamos a ir a partir Vamos a ir a partir Lo siento mucho por la campaña de Francia, de verdad lo siento mucho, pero es que ya era injugable, no es que se cancelara, la terminamos y llegamos hasta donde pudimos y gracias a los que siguieron la serie, de verdad, muchísimas gracias y nada, vamos a hacer ahora una con España, claro que sí. Gracias. Vamos a tirar para acá, vale, ahora mi preocupación es ver hacia donde tiro, vamos a hacer un esfuerzo naval, vamos a mejorar la marina española, vamos a llevar a España otra vez a la gloria, Zaragoza, mira, mi territorio, Aragón, aquí. Vamos a poner un demagógrafa cis, no, genio ofensivo. Confirmar, confirmar, espera un momentito, los tanques, porque no me dejé investigarlo. Ah, vale, que no he investigado nada de tanque. Vale, vamos a bajar un poquito la velocidad, esperen un momentito. Empezar. Muertos a los rojos. Ahora necesito un momentito para organizar la defensa. Vale. Ustedes estáis súper verdes. Oh, comandante. Oh, comandante. Escalte, campo. Vale, pues, play. Aceptar y aceptar. Aceptar. Y ya está Vamos a ir avanzando rápido Vamos allá Vamos allá Necesito tomar Bilbao Vale, perfecto Tenemos desgaste No es bueno No es bueno Nada bueno 95, 96, 97, 98 29 Vamos a reforzar esta zona De aquí Vamos a reforzar esta zona Vamos a reforzar esta zona Vamos a reforzar esta zona Gracias. A ver, vamos a ver Cómo hacemos esto. Nos da la derrota. No entiendo por qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. 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 86, 87, 97, 98, venga. . 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 Otobús Otobús Hay 78 79 Confirmado Unirse Estoy perdiendo Por aquí Arriba Unirse 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 Esfuerzo en construcción Vamos a la aviación Por cierto, ¿cómo va nuestra aviación? A ver O le entramos desde abajo Le entramos desde arriba Yo espero entrarle desde cualquier lado Pero tenemos que entrar Vamos a intentar Si aquí nos da la derrota Vamos a mover unas tropas aquí Vamos allá Seguinta y ocho Vamos a ver si logramos ya Entrar por aquí Joder macho, ¿cómo aguantan estas aquí? Vamos allá Otro avance Setenta y seis O sea, noventa y tres Noventa y tres Noventa y tres Vale, 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 vale Vale Empezar a cambiar las armas Tío, las unidades rusas están bugueadas Bajo algo ¿Eh? A Franco le interesa que yo gane A Hitler, perdón El problema está ahí Vamos Vale, 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 vale Madrid se nos resiste 22 Vamos a investigar ya los tanques pesados Vamos Vale, vale, vale Oh Oh, oh, oh Oh Vale, 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 vale Poco a poco les vamos entrando A ver Producción Empezar a producir tanques Y artillería Artillería remolcada Ya, ya Oh Entraron por Bilbao No me di cuenta Vale, la capital ha pasado a Barcelona Venga No, el día No, el día Vale, vale, vale Estamos ganando la guerra civil De momento, si la cosa no se gira Podemos ganar ¿Vale? 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 Vamos a comenzar con el esfuerzo político ¿Vale? 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 Vamos allá ¡Gracias! Gracias. Gracias. 8,99. Vamos a ver si vamos. Vale. Se forma el Frente Unido Chino. Llegamos a Murcia. Tomamos Valencia. 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 Toma Valencia. Tiene 4. Ahí, nueve Y ahora todo el poderío militar Ahora sí a la capital, Barcelona Que tiene que caer ya Vale, 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 vale Wow, la cosa va bien, ¿eh? Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Lo que más resiste es el tanque ruso Si os fijáis Porque tienen la mejor tecnología Fin de la guerra civil Vale Trasladamos la capital a Madrid Lógicamente Antes era Burgos La capital debe estar en Madrid En Auslux de Austria Enfoque Vamos a empezar ya Los enfoques Gracias Gracias Y si Y si Y si preguntan ¿Qué vas a hacer? Tomar Portugal Producción Vamos a comenzar la producción De mano de obra Voy a hacer comercio A ver Petróleo Venezuela Venezuela Mandar Reino de Hungría Mandar Tercer Reich Mandar Japón Mandar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Parto de navegación Revisitación militar Hungría Hungría Acto de guerra Acto de agresión Vale 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 Vale, vale, vale. Vamos allá. Pues invadir Portugal. Corriendo. Y unir las flotas. Todas las flotas desperdigadas. Vamos a ver. ¡Japón! ¡Coño! No tengo nada de recursos, ¿eh? ¡Joder! Mano de obra, a ver. Solo voluntarios. No, reclutamiento limitado. Este es el bueno. ¿Ves? Ha aumentado. De momento no quiero. Ni siquiera me voy a ir a la plantilla. ¿Qué haría? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuándo es la guerra con Portugal? No, 20 de septiembre del 38. Vamos a darle máxima velocidad. Vamos allá. No, todavía no vamos a... Todavía no vamos a poner antiaéreos. Solo con la costa. Solo con Italia. Hola. La frontera... Francesa. 20 de septiembre. Firmar militarismo. No. Vamos a mejorar el enfoque de caza. Empieza. ¿Cómo va a Japón? ¿Este qué está haciendo? Exigir los ciudadanos. Ir con Gran Metaña. Empieza ya. Japón. No. Tiene cuatro divisiones aquí. A ver si comienza la investigación ya. El futuro pertenece a España. 24 días. 23, 22, 21, 21, 29, 14, 15, 14. ¿Qué me interesa ya? Desarrollar la labor a Ford... Madre mía. Que ya no me da. La M38. 28. Aguante internacional. Dos días. Uno. Vale, vale. Wow, 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 wow. Vamos a comenzar a investigar esto. Marina grande. Vale, ahora echa el freno. A ver. Esto ya no sirve. Así que lo cambiamos. Vale. Declarar guerra. Envia. Ok. Aceptar. Aceptar. Ok. 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 han llegado las divisiones ya de no no Vamos allá Nos quitamos por tu alia Vamos allá Vale Vamos a unir España De una vez Exacto Vamos a poner 97, 98, 99 Vale Portugal Vale Ahora necesito pausar Necesito pausar Porque ahora hay muchas cosas que hacer Vamos a ver Le hemos dado una marina Vamos a comentar Juventudes militares Vamos a quitar todo esto A ver Producción Vamos a aumentar la producción de armas La de tanques La de artillería Y la de aviones Esta no sirve No sé La de barcos Vale 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 Ya sabemos como Hilder Vamos a añadir 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 Vamos a sacar de 10 en 10 Madrid Vale La próxima vez A ver Gestionar Ocupados ¿Y yo qué tengo aquí? Hostia Esto es mío O sea Tengo este cachito aquí Madre mía Vamos a ver Qué más Qué más me han dado En realidad La puedo liar Bastante Bastante Qué diferencia Es ver España así Vamos a ver ¡Vale! Vamos a empezar a sacar soldados Construcción, petróleo, por todos lados A ver si baja la juventud militar Organización que promueve la disciplina de la educación política de los jóvenes Compañía electrónica Alemania reclama Memel A ver si baja la juventud A ver si baja la juventud A ver si baja la juventud A ver si baja Fue la producción de equipo Ahora me has tapado yo 40 Pfff, no va a salir nada Vale No puedo contarte nada Pues quiero que suban de novatos Y tengo que empezar a cagar las unidades Vamos Wow, wow Vamos a bajar un poquito de velocidad Vamos a pausar un momento Acá ya no me interesa compartir tecnología No Vamos a bajar un poquito de velocidad Gracias. Gracias. Vamos a recuperar Gibraltar. El miedo es esta zona de aquí, que seguramente la pierda. Me he quitado Portugal, que quieras o no. ¡Ah! Les he quitado Portugal. No pueden pasar por las Azores. Vale, 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 vale. Vale, sé que estaré durando mucho el capítulo, así que nada, lo dejaremos aquí. Bueno, pues así ha quedado. Hemos tenido la Guerra Civil Española y todo, pues así queda el capítulo. Ha comenzado la Guerra Española. Los capítulos se subirán todos los lunes, pero hoy se subirá el primero. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!